A ver, yo no sé si puedo decirlo. ¿El qué? ¿Cómo te dices? Sí. La cosa es que el otro día me llamó Tinette y voy a ser profesor de la academia. ¿Que vas a ser profesor? ¡Un aplauso para eso! Pero lo que tenemos muchas ganas de recibirle es a quién. ¿A quién? A Miki. ¿Hay aquí mucho fan de Miki? Venga, pues por favor, que pase Miki Núñez. Por favor, vamos a entrar ahí. Vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Gracias. Adelante, adelante. Gracias. ¡Olé! Ahora sí es lo que siente la novia de Pau Gasol cuando la abraza. Ah, sí, ¿eh? Contigo un poco, ¿eh? Es verdad que te da un poco de abrazo. Sí, como Miki. ¿Ah, sí? Sí, gracias. Ha habido un momento que te he perdido, pero luego te he vuelto a... Gracias. Muy bien. Y ya sabes que me pongo plataformas para eso, porque es una manera así más de quedar por encima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Tenía muchas ganas de venir. Me han hablado muy bien. ¿De dónde vienes? Vengo de dos días de promoción por Madrid, porque saco disco. Ojo, ya de primeras metiendo la cuña. ¡Un aplauso! ¡Oye, que saca disco! Pero era para explicarte por qué... Es para explicarte el por qué estamos aquí. Venga, a ver, ¿por qué estás aquí? Ya cuéntanoslo de primeras. No, no, no. El toro por los cuernos, Miki. Has venido a promoción. ¿Pero sabes por qué? Porque hacemos esto ahora y luego hablamos de todas las mierdas que queramos. Ah, vale, vale. Saca un disco, se llama 121. Este viernes, o sea, la noche del jueves al viernes. Vale. Presento en el Sant Jordi Club, en Barcelona, el 30 de junio. ¿Por mí? ¿Ya está? Sí. Bueno, pues un aplauso para 121, señor. Todo lo que venga ahora ya. Enhorabuena. Que sea... No, no, ahora tenemos alguna preguntita más. Vale, vale, vale. Es que solo faltaba, solo faltaba. O sea, ya veo que te han hablado un poquito del programa, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya sabes que de aquí ya todo va para abajo, ¿no? Sí, por eso quería decirlo rápido, para no perder viewers. Muy bien, pues mira, Miki, yo, por empezar con algo, aquí empezamos con una sección que le llamamos los checks, ¿vale? Que son una sección que sirven para ubicarte un poquito mejor y que te ubiquen los de casa. Aunque creo que ya te han visto en muchas televisiones en toda España durante muchísimo tiempo. Bueno. Pero bueno, tú me dices si están bien o mal. Vale. Solemos no acertar. Es una realidad. Vale. Porque la Wikipedia a veces hace lo que le da la gana. Y es terrible. Sí. Es la única fuente de información en la que nos podemos pasar. Literal, sacó Google y Wikipedia. Tú me dices. Vale. Tú me dices. ¿Vale? Venga. A ver, Miki Núñez, de Barcelona, Terrassa. Sí. Vale, bien, bien, bien. Sí. Aquí hay uno de Terrassa. Oye, ¿cómo se llama la gente de Terrassa? Egarenses. 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 ¿Y por qué se les fue? Porque antes Terrassa se llamaba Égara. Ah. Entonces, Egarenses. Es la historia de Terrassa. Sí, sí. ¿Tú también es egarense? Es egarense, Tony, sí. Buenas fiestas en Terrassa, me han dicho que hay, ¿eh? Bastante buenas, bastante buenas. Este verano, además, habrá una muy buena. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues toco yo las fiestas. Joder, también hay el agente de Terrassa, sí, señor. Bueno, ya me tocaba. Ya me tocaba. Yo lo sabía, ¿eh? Sí, sí. Sí, señor. O sea, que tocas en las fiestas de Terrassa. Espera, le voy a decir a mis compañeros de producción que, por favor, si comen patatas y bemen cerveza, que, por favor, el iniar me lo corten. Que me estoy muriendo del asco, por favor. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Es como escuchar a un abuelo. ¡Ay, qué rico! Con un guisante ahí congelado en la boca de un viejo. Vale. Pues el primero, check. Sí, sí, check, check. Perfecto. Vale. ¿Formaste parte de la décima edición de OT? ¿Es la décima, OT-18? Dime que es la décima. Es la décima, ¿no? OT-18. Ah, que no lo sabes tú. Es que... Vale, vale, no me hagas pasar este mal rato, por favor. Para mí es la 2. Para mí es la 2. ¿Cómo que es la 2? Porque después de OT-17 vino OT-18, después del parón... Ah, y luego hubo parón. No, hubo parón antes. Antes parón. Y luego después parón, pero porque hubo una... ¿Qué pasa con OT? ¿Por qué? Pues porque es OT. No, porque es OT. Entonces... La maravilla, la magia de OT, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. Pero sí, sí, es la décima. O sea, es la 2 del segundo parón. Después del primer parón que... Perdona. Es la 2 después del primer parón. O sea, es la décima en total. Vale, y luego hubo parón después de la segunda. Y después hubo parón después de la tercera. Pero por la tercera en la mitad hubo un parón porque hubo una pandemia también. Ah, claro. Entonces, luego volvieron. Y luego han vuelto. Y ahora ha habido parón hasta ahora que creo que... ¿Sale otra vez? Vuelve, vuelve, OT. ¿Lo ves? Yo aquí siempre me entero de cosas súper chulas. Vuelve, sí, sí. ¿Y cuándo empieza? Noviembre. Joder. Los castings de septiembre. Sí. Los castings de septiembre. Vale, muy bien, muy bien. Luego te voy a decir una cosa con OT que igual te interesa. Vale. Para el fake talk. Vale, vale. Luego tengo aquí por aquí. Arrasaste con tu tema La Venda, que ya está a Eurovisión. Sí. Muy bien. Presentador del último Venidor Fest. Sí. ¿Qué tal fue eso? Bien, bastante bien. Hacía mucho frío. ¿Mucho frío? Mucho frío. Pero si se lo tienen contratado. Tío. Un temperatura ambiente. Contratado al calefacción. Jesús Gil lo puso a 23 grados todo el rato. O sea, quiere decir Jesucristo. Jesucristo la calefacción a 20, ¿sabes? Hablo con él. No, sí. Hacía mucho frío en el plato. Mucho, mucho, mucho. Como 3 grados, una cosa así. Sí. Ya ves, ya ves. Los cámaras llevan con muchísimo abrigo y nosotros allí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Aguantando ahí la fan. Pero bien, fue muy chulo. Fue muy chulo. Una experiencia muy bonita. Muy bien, muy bien. Y luego pone en Wikipedia que has hecho alguna movida en la serie también de Paquita Salas. Ah, bueno, sí. Hice un cameo. ¿Qué has hecho en Paquita Salas? Fan absoluto. Hice un cameo en la fiesta donde Magui se toma un... Ah, vale. Donde pierde ahí un poquito el control, ¿no? Sí. Ahí hicimos un cameo. Alba, Reche, Marías Carmiento y yo. Y creo que Marta, Sango o... Sí. Sí. Y Mara también. Vale, vale, vale. Ahí estuvimos. Yo veo que aquí tenemos... O sea, no hace falta Wikipedia ni hostias. Es que es heavy, ¿eh? Porque... Es como, sí, sí. Espera, espera, espera. Calla, calla. No, no, por ahí no. Sí, sí, sí. ¿Qué tal con los Javis? Muy bien. Buena gente. Son fantásticos. ¿Tuviste alguna fiesta a los Javis? Muy bien. Fantástico, buena gente. Sí, sí, buena gente. Muy bien, muy bien. Dicen que tienen por ahí una foto del cameo. ¿Sois tan rápidos? ¡Olé! Dándole ahí a Magui lo que se merecía. Sí, señor. Sí. ¿Ves? Eso es un cubata. A mí no me gustan los cubatas. Mentira. No bebo cubatas. ¿Y qué bebes? Cerveza. ¿Hasta morir? Paro antes. Pero sí, sí. A cualquier hora. O sea, a cualquier hora. Vamos a ver. Especifica, sí, porque luego se saca del contexto. O sea, hay gente que dice que hay que empezar a beber a partir de las 12 de mediodía. A partir de los 12 años. Ah, no, no. Que la gente empieza a beber cuando quiera. No, no, 18, 18, 18. Pero si tú te has despertado a las 5 de la mañana para coger un avión para irte de gira y llegas a un sitio y son las 6 de la mañana, para ti es que son ya las 12 de mediodía. El gobierno te dice que ok. Entonces, claro. Si en el BOE pone eso... Eso es. Son 7 horas desde que amaneces, ¿no? Exacto. Ya está. Entonces da igual. Y si no, lo ponemos nosotros aquí y lo instauramos. Ahora lo ponemos. Dicho. A partir de las 7 horas, cervecita mañanera. Además que bien sienta, ¿eh? Bueno, no vamos a hacer tampoco apología aquí. No, apología a apología tampoco hace falta. No. Muy bien. Y luego tengo por aquí Checks Random. Lo que llamamos los Checks Random. ¿Vale? Muy fan de los campamentos de inglés. Sí. ¿Y eso? Porque iba a los campamentos de inglés. Creo que a más de 2, 3, incluso 4, ¿no? Incluso cada puñetero verano hasta que tuve 18 años. ¿Aprendiste inglés? Oui. Sí, sí. Luego fui profe de inglés y todo. Tengo el Advance. El Advance. El otro día dijimos, ¿qué es más potente? ¿El Advance o el B2? ¿Cómo es el B2? ¿Cómo fue el riff y rafa el otro día? O el B1 era, ¿no? ¿O eso es el abono del bus? Eso es el carnet de coche. Es el carnet de coche. Es el carnet de coche, ¿no? Es el carnet de coche, ¿no? Vale, o sea, está el Advance y no hay otro como por ahí. El Proficiency. Ese. El Proficiency es Mega Maximum Destruction. Eres Dios. Eres la reina de Inglaterra. Eso es. Vale, vale, vale. Eso lo dan a la reina y a los corgis. Vale, vale. Me dicen desde control que la reina de Inglaterra ya no. Perdón. Ay, disculpa. Se ha habido un tema ahí. No pasa nada. No pasa nada. Y luego me dicen, ya por evitar este momento de bajón, que tienes un conejo. Aplausos ese conejo. Sí. Tenía miedo con esta también porque yo, es verdad que este dato, lo hemos visto, de que lo dijiste hace tiempo en una entrevista, digo, como ahora el conejo no esté y no esté la reina de Inglaterra tampoco, nos convertimos esto en un funeral. Tengo un conejo y una perra. Tengo las dos cosas. ¿Y qué tal se llevan? Pues al principio la perra quería comerse al conejo, pero ahora no, ahora bien. Ahora duermen juntos, están por ahí sueltos, cagándose y meándose por casa. Eso está muy bien. Está genial. Está muy mal visto, pero es súper cómodo. En realidad sí. O sea, yo pienso, ojalá pudiera, y yo ahora mismo estoy aquí en el sofá, y como me arme en el sofá, ¿sabes? Pero no... Oye, y el conejo... Qué puto asco, ¿eh? Qué asco. ¿El conejo interactúa bien con el perro, entonces? Sí, se lame. Es que los conejos a mí me generan un amor-odio extraño, porque tú ves a un conejo y no sabes realmente por dónde te va a salir. Hay conejos que parece que están ahí conspirando constantemente. O sea, pegan saltos de repente. Creo que estás hablando de los gatos. También. Es que aquí hay bastantes haters de los gatos, ¿eh? ¿Sí? No. ¿A quién le gustan los gatos? ¿Tiene Torreja o Macónica? Tiene una gata que se llama Torreja, o sea, ¿cómo la querrá? ¿Cómo la querrá? ¿Cómo la querrá de bien? Como la querrá de postre cada día, ¿no? Claro, eso sí. Yo, los gatos, pero es que los gatos me tienen manía a mí. Ya estamos con la gente que te tiene manía a los gatos a ti. Es igual que Mireia, dice, me tienen manía a los gatos, pero ¿cuándo se han puesto a pensar los gatos que tú eres la persona a la que odiar? Yo creo que, mira, yo he visto mucho César Millán, el encantador de perros, lo estaría mirando 24 horas al día. Sí. Oh, my God. Stop it. Me encanta. Y notan como que los animales notan en realidad las energías. Y como a mí ya no me gustan de por sí, a mí el otro día fui la protectora de animales de esta raza y un gato, literal, que me puse un gorro de esos de papel, porque como tienen enfermedades y tal, y con guantes y eso... Claro, es que si ya ibas sospechando frente al gato, te ponías tú el este... Pero que me quitó el puto gorro de un zarpazo. ¿En serio? O sea, que se subió como a un sitio y de repente noto cómo me hace alguien. Mire para arriba y un gato como si... ¡Vale, hijo de puta! Sí, sí, sí. Es que son fríos y calculadores, eso sí es verdad. Sí, fríos y calculadores. Pero luego son buena gente, hombre, hay que conocerlos. Hay que conocerlos, hay que tratarlos, sí. Muy bien, oye, pues yo creo que hemos acertado bastante bien, ¿no? La verdad es que sí. Oye, un aplauso para nosotros y para la gente de hoy. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Oye, mira, y por si hay alguien que todavía tiene alguna duda, tenemos un vídeo preparado para ver quién es Mickey Núñez. Vamos para ello. ¡Gira! ¡Enhorabuena! ¡Eres uno de los 18 finalistas! Ahí está el tío. ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, me ha gustado! Muy bien. Muchas gracias. Tienes tela, ¿eh? Tienes tela. Hay gente que cuesta un poquito más hacer los vídeos, de sacar los recursos. Tú tenías ahí para aburrir. Bueno, el vídeo lo ha hecho nuestra querida guachita, la producción ahí, que se nos curra bien. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, general? Bien, bien. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro nervioso. ¿Por qué, Mickey? Has llegado aquí, te hemos dado una cervecita. Yo te he visto tranquilísimo. A ver, la cosa es que ahora empieza todo. Ahora hemos trabajado en silencio. Ha habido muchísimo curro y hemos trabajado en silencio. Pero ahora es de verdad cuando vamos a empezar a destapar todo. O sea, empieza la gira, sacamos el disco, hay otros proyectos por ahí también que empiezan ahora y es como... Ya. Que viene, que viene. Que viene, cuidado, que viene, que viene, que viene. Porque tú también te haces LATAM entero, te haces Latinoamérica, te vas a Latinoamérica a hacer gira o no. No, antes de la pandemia teníamos un concierto en México y otro en Chile, pero al volver de la pandemia preguntamos, oye, ¿sigue en pie? Y nos dijeron, no. No. Así que nada. Bueno, bueno, ya está. La idea es volver, la idea es ir a... Que haya buen fandom, siempre, seguro. La verdad es que sí. No pasa que a veces cuesta por logística, por todo, pero es así. Qué bien. Y oye, ¿colaboraciones de este disco se pueden destapar ya o están destapadas? Sí, es que de hecho han destapado. O sea, es que te voy a explicar la estrategia de marketing que hemos seguido para este disco. Venga. Muy bien, estrategia de marketing. Estrategia de marketing de este disco. Apuntad, apuntad. Todos los que estéis estudiando, módulo FP de formación superior de marketing y comercio. Exacto. Vale. Mira, este disco nos ha costado mucho. Vale. O sea, esfuerzo, dinero, cariño, todo. Nos ha costado mucho de todo. Entonces, son 12 canciones que en un principio yo tendría que haber sacado el disco como el verano pasado. Pero entró una persona universal nueva que a muy bien parecer dijo, si tú quieres sacar un disco, estas canciones son una mierda, cariño. Así, abiertamente, te lo digo. No, pero me lo dijo como muy sutil, ¿sabes? ¿No crees que deberíamos hacer alguna sesión más y componer y tal? ¿Cambiarlo todo? Sí, como, ¿qué te parecería si borráramos las 12 canciones y pusiéramos 12 nuevas? Y la cosa es que entonces estuvimos un año más componiendo y hemos hecho muchísimas canciones. Hay muchísimas canciones que se han quedado en el cajón o que van a ir para otros artistas o para lo que sea. Entonces, lo que hemos hecho es, como ha habido tanto trabajo, hemos ido sacando una a una las canciones del disco antes de que salga el disco. En vez de sacar el disco y luego sacar singles de ahí, que es lo que habíamos hecho siempre, lo hemos hecho al revés, para que la gente se fijara y le diera cariño solo a la canción. Exacto, solo a la canción y solo al proceso. Porque si tú sacas un disco, es como que la gente escucha la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 ya, si son mañanas y me acuerdo. Ya. ¿Sabes? Entonces era como que queríamos darle la importancia que tocaba y ahora en el disco, inédita, solo salen 5. Por eso ha sido un disco laborioso. Y además, Amuza, que es el primer disco, salió con Note y Eurovisión. Y Sever, que es el segundo disco, salió en medio de la pandemia. Y de repente, este es el primer disco que os hago como un artista normal. Y individual, sin una gran institución, ¿no? Sin que no caiga un meteorito en la Tierra, bueno. Espérate, espérate. Espérate. Tranquilo, tranquilo. Está lloviendo mucho. Está lloviendo mucho, ¿no? Pues eso, que es la primera vez que sacamos un disco así. Entonces es como que a la tercera hora vencida. Oye, pues un aplauso para ese esfuerzo, si señor, que lo merece. No es fácil, no es fácil. Al final, llevamos mucho tiempo también enrolados con el mundo de la música y sabemos que hay mucho más curro del que parece y incluso el que decís. Porque al final hay muchos actores de por medio, estudios, sacas, la estrategia de marketing, lo que tú dices, de la marina. Hasta el último cable que lleva la guitarra puesto. O sea, todo, todo, todo. Y bueno, te había dicho colaboraciones. Ah, sí, perdón. ¿Quién se puede decir? Te gusta, ¿eh? Soy como un político. Vas directamente, te vas a ir a una rama, te enganchas y no sueltas. Colaboraciones. Paula Cups, que es el futuro del pop español. Absoluto, para mí. O sea, increíble, maravillosa. Alfred García, compañero mío de OT, no de mi edición, pero como... Interedición. Como si lo fuera, ¿sabes? O sea, un poco así. Muy bien. Luego tenemos a Mariona Skoda, que es una chica de Daná que ganó un programa en Cataluña que estoy presentando yo en TV3, que se llama Euphoria. Vale. Y es un talent show y ganó ella y el premio era cantar la canción del verano conmigo. Ah, qué bueno. Entonces, eso. Y luego Carlos Sández, que es la más surrealista del mundo, que es que yo con Carlos Sández teníamos la costumbre de ir a japoneses en Barcelona. Arnau Gris o Carlos Sández y yo íbamos a probar diferentes japoneses. ¿Japoneses? Sí, japos, un restaurante es japos. Ahora me recomiendas una, pero me la apunto. Sí, aquí no. Luego te lo digo. Bueno, habrá que decirlo. No, aquí no. Venga, luego lo vemos. Vale. Y entonces fuimos una vez y pues estábamos cubriendo Edamames. Vale. Edamames, sí. Y yo todos los Edamames que cogí estaban vacíos, tío. Es una señal. Todos estaban vacíos. No, no, que eran los que estaban chupados de Carlos. O sea, ahí se estableció un vínculo. Claro, ahí se estableció un vínculo maravilloso y otro día Carlos, el otro día hace unos meses me escribió y me dijo, tío, me acabo de acordar del momento en que chupaste mis Edamames, ¿sabes? O sea. Esto es bonito. Fue muy bonito. Es bonito. Y le he dicho, oye, Carlos, estoy a punto de sacar un disco. Y me dijo, pásamelo. Le encantó la canción Suerte y le dijo, ¿te quieres subir? Y me dijo, sí. O sea que la canción nace de unos Edamames chupados. Correcto. Yo no sé por qué no estáis aplaudiendo con más fuerza. Sí, sí. Es decir, muchas cosas nacen así. Hay que entenderlo. Hay que ponerle cariño. Hay que ponerle cariño. Sí, sí, hay que ponerle cariño. Esa canción va con vínculo. Eso es una gran idea. Sin duda. Oye, muy bien. Pues me alegro muchísimo. Estaremos hoy muy pendientes de ese lanzamiento. Yo creo que también todos tus fans van a estar más pendientes porque si dices que además es el disco más tuyo, ¿no? Sí. Así decirlo, pues habrá que ver y estar ahí un poquito. Y bueno, a ver, yo no quiero hablar mucho de OT, ¿vale? Porque también todo lo que he visto hablan de OT y demás. Pero sí que tengo una duda que es que si tú volverías a la Academia en algún momento. Porque eso, estuvimos aquí también con Blas Cantó. Sí. Y siempre es como que es un... Pero Blas Cantó no estuvo en OT, ¿eh? No estuvo en OT, Blas Cantó. Es verdad, entonces a él no se lo pregunté. Blas Cantó estuvo en Eurovisión. Claro, yo te estoy mezclando por Eurovisión. No estuvo en OT. Blas Cantó estuvo en Eurovisión. Era justo a lo que iba ahora mismo. Que no estuvo en OT, pero al final Natalia sí, que fue otra entrevistada. Que vino aquí. Que vino aquí, claro. Estoy con fiebre, ¿eh? Tengo que decirlo ya. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque somos cantantes y nos metéis en el mismo saco. Sí, a ver, Eurovisión os junta. Sí. Vamos a ver, si tú aquí me has dicho que tú tienes una alianza con una persona, de una edad más me he chupado, yo no te puedo vincular Eurovisión, Eurovisión, tal, OT y demás. Vale, está claro, está claro. Vale, ¿cuál es tu pregunta entonces al final? ¿Cuál era mi pregunta? Ah, sí. El tema de OT, ¿qué tal? Bien. Bien. Muy bien. Que si volverías a la academia. Volvería a la academia, sin duda. Sí. Porque yo para mí fueron, mi madre siempre dice que son sus peores tres meses de su vida. Sí. Pero para mí fueron, sí, porque hay mucho hate en OT. Entonces es como que ella mira 24 horas y que una madre vea cómo te odian y cómo te desean cosas feas y demás. Pero tu madre está en redes también. Sí, claro. Sí, sí, mi madre está en redes. Claro, ahí es que se ve el jareo. Claro. Y incluso mi madre llamó una vez a la academia, el palo, ya hay que poner seguridad o algo a Miki porque estoy viendo por redes sociales que lo quieren matar, literal. ¿Por qué? Porque creen que está liado con no sé quién. Es como, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, hubo movidita ahí. Sí, hubo mucha movidita. Pero además extra musical, que es como nosotros salimos de allí todos como, vamos a hacer músicos, cantantes felices. Y de repente es como, ¿qué está pasando aquí fuera? Porque ha caído una bomba. ¿En serio? ¿Pero qué fue exactamente lo que sucedió? Pues que se creían que había dos chicas que estaban juntas y que yo estaba de por medio. Cuando ni una cosa ni la otra. Pero de verdad, eso me lo estás diciendo. Y todo el hate era porque tú estabas en medio de una relación. Que no existía. Ah, vale. Esto yo ya sé de dónde viene. Esto creo que me... Es que yo estaba un poco perdido. ¿Eso tiene que ver con algo... ¿Alvalia? ¿Tiene que ver? Me cago en... Hoy han estado trallándome la cabeza con el tema de Alvalia. ¿Qué es eso de Alvalia? O sea, es que a mí yo pensaba que era una empresa de comida. Alvalia. No, no. Se creían que Alba y Natalia, que eran dos concursantes de OT, estaban juntas. ¿Y tú ahí? Que yo estaba de por medio y no dejaba que estuvieran juntas y era como... O sea, ni estaban juntas ni yo estaba de por medio. O sea, era como... ¿Y eso generó hate? ¿Sabes qué pasa? Sí, se hicieron como dos bandos. O sea, como rollo. Pero eso lo descubrimos al salir. Es que no pasa... O sea, me refiero... Que no pasa nada. Que está bien. O sea, estamos dentro de una academia. Somos 16 personas. Y obviamente... Rocecitos. No te lo niego. Pero... O sea, nos llevamos bien, coño. Es que si no nos abrazamos entre nosotros, no tengo a mi mamá para abrazar, ¿sabes? Ni a mi hermano. Pero a Alejo le estoy abrazando constantemente. Claro. Y además, es bastante abrazable. Es muy abrazable. ¿Eh? Mira qué brazacos. A la policía, no, no, por favor. Siempre he consentido. Claro, claro. Sí, sí. Pero entonces era eso. Era eso. O sea, que al final ellos pensaban que tú estabas ahí entre medias. Sí, bueno. Y luego, yo qué sé, cualquier otra cosa. ¿Y cuando saliste, cómo notaste tú ese hate? ¿Por las redes solo o por algo más? Porque te metes a Twitter y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Estaba eso en llamas, ¿no? Pero además, como palabras que no había... O sea, lo de Alvalia. No, esto, ¿no? ¿Qué coño es esto? O sea, ¿qué significa? No, mamá. Claro, nosotros no teníamos ni idea de lo que era eso. Pues también tiene cojones que de todo eso, al final el hate solo viniera de que tú... Pero no sabes. O sea, la cantidad de hate, ¿eh? Pero es que muy fuerte. Pero ¿cómo que si fuisteis haters algunos aquí vosotros o qué? No, 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 no. Mira. Pero, pero la... Y era como, pero si no he hecho nada. O sea, literal, lo único que he hecho es salir en un programa. O sea, rollo, ¿por qué me odiáis por algo que ni he hecho, ni no he dejado no hacer? Era como, pero no pasa nada. No pasa nada. O sea, era un personaje público, estaba en televisión y tenían que hablar de mí. Lo que me hubiera gustado era que mi familia no saliera del percutido. Porque a mí que me digan lo que quieran. Yo me he metido ahí en la boca del lobo. Pero, joder, mi familia jala en paz. Y sobre todo por una tontería tan grande, que es que vuelvo a lo mismo. Que es que si fuera algo así como más tal, pero ahí es como que... Yo qué sé. Se ha cagado en la falange. Por ejemplo. Gran institución. ¿Qué pasó, además? Sí, también. Entonces, que, Miki, a la chita callando... ¿Eh? A la chita callando te estás metiendo en buenos araos, ¿eh? Entre unas y otras. Pero, a ver... A ver... ¿Sabes? No, no, totalmente. No, bueno. Bueno, con esta última intervención, yo lo que sí que te quiero dar paso es una sección que a ver si te gusta, ¿vale? Para romper esto un poco de la empresa de comida esta a la que no voy a volver a mencionar. Una sección que se llama... ¿Te acuerdas? Joder. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Básicamente una sección que tenemos en la que sacamos cosas viejuners, en general. ¿Vale? Que tienes que adivinar, cosas de nostalgia. En este caso tiene que ver con ganadores de Eurovisión, porque tú has estado en Eurovisión igual que Blas cantó, has estado en Eurovisión, y tienes que adivinar quiénes son. ¿Ganadores? Ganadores, ganadoras de Eurovisión de diferentes etapas, momentos y demás. Yo estoy seguro que tú que has estado en Eurovisión te las sabes todas. Tú me dices un año y un país, te digo la canción, el pie que calzaba el cantante... Mentir. ...y el DNI. No, no, no. Venga, vamos a por el primero, a ver qué tal. Venga. Venga. ¿Hamburguesa? Eso es Abba. Vale, bien, bien, empezamos bien. El público también puede ayudar, ¿eh? Guadalupe, guacho, guadalupe. Pero no iría al país. Hostia. Es que tenemos allá guache, pero no iría al país. Pero tú eres hater, ¿no? También. Ella es la que ha hecho el concurso este. Sí, ¿no? Sí, sí, y se ha empeñado. ¿Aba eran de Bélgica? ¿De dónde era? ¿Suecia? Eran de Suecia, sí, sí. Este tío era muy guapo. Sí, tocaba el violín que flipas también, ¿no? Sí, era todo mentira. Alexander Freiburg. Es que lo saben todos. ¿Sí? Pero, Toni, me vas a dejar jugar. Un poquito, un poquito. Yo te miro, ¿vale? Cuando no lo se va, te miro y me lo dices bajito. Alexander Freiburg. ¿De? De Portugá. Noruega. A ver, el apellido otra vez. Freiburg. Vale, vale. Es que me ha parecido que no... No, no, Freiburg. Ah, vale, 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 está bien, está bien. ¿De? Noruega. Uy, vale, vale, está bien, está bien. Justo. ¡Ey, aplauso! Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Sí, está bien. ¿A quién tenemos más? Hombre, Conchita Worst. Vale, ¿de dónde? Pero no me acuerdo del país. Austria. Está, el otro ahí. Austria. Austria, Conchita Worst. Mucha gente famosa de Austria, sí. Vale. Hombre, Duncan Lorenz. Este me ganó. Ah, este era de tu edición, ¿no? Países Bajos. Este ganó con un puñetero piano y una luz. Ya ves tú. Yo llevaba una casa, un monstruo, una cámara de vídeo, lo llevaba todo. Y este imbécil... Y este llega y dice... Ganador. ¿En serio? Es que Eurovisión es duro de cojones, ¿eh? O sea, ¿no? Ahí, ¿cómo va el tema? O sea, la sensación de Eurovisión siempre es como... ¿Quién gana y por qué? ¿No? Esa es la sensación de siempre, porque mira este año Blanca Paloma, que lo tenía... O sea, tenía una puesta en escena de locos, cantaba de locos, y era súper... O sea, como súper español todo. Era como... Joder, tío. Por no hablar de la injusticia con Chiquilicuatre. Por no hablar de la injusticia con Chiquilicuatre. Pero te voy a decir una cosa más. O sea, me ves a mí cantar y bailar, la venda ya cayó. ¿Sabes? Es como un puto Julián de Liverpool, ¿vale? Y luego ves a Blanca Paloma. Ay, niño, cuando me muero... De dentro salió. Súper todo perfecto, tal, no sé qué. Pues, ¿te puedes creer que la gente me votó más a mí que a Blanca Paloma? Eso es increíble. Pero es que tú llevabas un edificio. Eso es verdad. ¿Sabes? Y a Paco llevábamos a Paco. Con diferentes ahí habitaciones. Era muy heavy, claro, claro. Tienes razón. ¿Y Chiquilicuatre una...? ¿Chiquilicuatre cómo quedó? ¡Oh, no! Mejor que yo. Sí, sí, sí. Venga, next. ¿A quién tenemos por ahí? Talía. Parece. Me suena muchísimo. A ver. Elena Paparizou Grecia 2005. ¿Pero quién te ha preguntado? ¡Tip! ¿Pero si has hecho todo el concurso, cómo vas a contestar? Dilo tú, dilo tú. Un segundo, un segundo, un segundo. Saquen a esta persona de la sala, ¿vale? Porque me está jodiendo el programa. Tomad por culo alguien. Ah, es que de verdad. O sea, Elena Papariflow. Papalopousas. Paparizou. ¿Te lo sabías tú? Sí, Grecia. 2005. ¿Ves eso? Y cantaba la canción esa de... My number one. ¿Cómo era? A ver si así, con alguna nota que se te ocurra. If you choose me liking the number one... No puedo decidir porque no tengo ni puta idea de cómo me estás diciendo. Es verdad. ¿Casi era así o no? Ni de cerca, ¿no? Imagínate que llegas a acertar. Flipas. Hubiera sido increíble. ¿Qué temas tenemos aquí? Hostia, estos son o Noruega o los de arriba, los de al lado, ¿sabes? O sea... Sí. Noruega dices... Sí, donde no toca el sol nunca, coño. Sí. Islandia. Confundo Suecia con Suiza, ¿vale? Pero eso es Finlandia. Esto es Finlandia. Y estos se llamaban... Sí, sí, sí. Tienen pinta de hablar así. ¿Qué le acuerdas? El plan de... ¡Me huy a la cama! Así de eso. El plan de algo así, ¿sabes? Vamos a ganar en revisión, hijos de puta. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaban? Ah, con Jordi. Sí que lo sabía. Ah, Nordi. Digo, como se llame Jordi ya. De Terrassa, tú. De electo. Sí, sí. Jordi Puch se llamaba. Jordi Puch. Jordi Pucha y Maric. Ese mismo. Venga, next. Ojo. Hombre, esta es neta. I'm not chochoy. I'm not chochoy. I'm not chochoy. I'm not chochoy. ¿De verdad? Yo llamarme antiguo. Pero yo ir a un Eurovision diciendo I'm not chochoy. Es que es fuerte, ¿eh? Si puede, ya puede todo. Puede todo el mundo. Claro, claro. Pues podría ir Kiko Rivera con que se quite el top. Y John Cobra. No nos olvidemos. Hombre, hombre. Que lo intentó. I'm not your toy. I'm not your toy. Ah, vale, vale. Pero en inglés bien dicho es I'm not chochoy. Ah, vale, vale, vale. Yo me quedo con chochoy. Me gusta más. Chochoy me gusta más. Sí. Venga, next. Ojo. Esto es, ¿cómo era aquella serie, la gladiadora aquella? La serie. Cena a la princesa guerrera. Cena a la princesa guerrera. Y sus amigas. Tú, sí, sus amigas. No sé si tenemos la opción al ver de hacer zoom a la loca de la izquierda o lo que sea eso, parece un elemento del señor de los anillos. O sea, ojo, 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 ojo. El de la izquierda. Ojo, ojo, que ha tomado esa persona. Yo he visto afters con gente más digna, ¿eh? Perdona, mira el de la derecha, ¿eh? Ojo, ojo, ojo esta foto, ¿eh? A ver, ojo el zoom, eh, también te digo, ¿eh? También, sí, sí. La cara, la cara. Ahí, ahí. Vale, vale. Este es el malo de Spiderman, de la primera. Pues sí. Se parece, ¿eh? Al duende verde. Sí, sí, sí. Tenemos, siguiente, ¿quién es? Ojo, desgañitada total. Pero ¿cuánta gente había en el escenario este día, tío? No sé, pero no estaba muy bien. Bueno, pero esta... Ay, siguiente, ¿a quién tenemos? Sabatuchu Prado. Sabatuchu Prado. ¿Cómo que no hemos dicho quién era, el del señor de los anillos? ¿Quién eran las anteriores? Pues... Ruslan. Ruslan. Ruslan, ¿eh? De Ucrania. Ucrania, claro. Ahí estaba. Pero, ¿hacía falta decirlo? No, claro. Lo sabían todos. O sea, Ruslana de Ucrania. Flip. Este es Salvador Sobral de Portugal. Sí. Muy bien. Que ganó el año de Alfred Yamaya. Ah, ¿en serio? Antes de mí. ¿Y a quién tenemos aquí, la última? Hombre, esta es española. Muy española. Y muy española. Y muy española, españolísima. Y esto es un vaso. Y un vaso es un vaso. Y un vaso es un vaso de toda la vida de Dios. Pero que te quede clarísimo, ¿eh? No te vayas por las ramas que no sabes el nombre y estás haciendo tiempo. Esta señora debe ser... ¿Esta es la que ganó? ¿Salomé? No. Salomé ganó, ¿no? No, ¿cómo se llamaba? Salomé quedó como segunda empatada con el primero, ¿no? Uf, qué dolor de pierna. Me está sudando esto. Maciel. Maciel. Un aplauso, señor Maciel. Que cantaba la canción... La, 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 la... Que es el año que iba a ir Serrat. Bien, mejor. ¿Estás un poco arreglándolo? Que iba a ir Serrat, pero no fue porque quería cantar en catalán. ¿Cómo se le ocurre cantar en catalán? En Eurovisión. Es que qué vergüenza, ¿eh? ¡Es España! ¿Se lo dijiste tú? Sí, se lo dije. Cuando le veas, díselo así. Se lo digo así. Esto se hace trending topic en todos los sitios. Se lo digo así. Oye, muy bien. Oye, bastante bien. Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿cuál...? Yo, es que, claro, viéndote aquí, Miki, a mí... Claro, yo Eurovisión de tu edición sí que lo vi. ¿Vale? Tengo que decir, yo no he visto mucho Eurovisión. Me encanta que mezcles conceptos como edición y Eurovisión. Exactamente. O sea, yo estoy ahí como ya un poco perdido. Yo ya mezclo todo. Tengo que decir, que no lo he dicho antes, estoy con 38 de fiebre. Un aplauso para mí. A que no se me nota. Que estás con 38 de fiebre. Con 38 de fiebre. Y estoy haciendo una entrevista siendo hipocondríaco. Aquí, directo. ¿Eres hipocondríaco? Sí. Un aplauso para los hipocondríacos. Sí. Sí, 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 sí. Además, antes, bueno, te he dado dos besos, abrazos, tal, no sé qué. Mentira, no te he dado nada. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy ya... ¿De verdad lo estás pasando mal? Sí. Le estoy... Pido otra cerveza, ¿eh? No, no, estoy bien, pero de verdad que soy hipocondríaco. Echamos los... Vamos a echarlos para atrás. Vamos a echarlos tú un poco para atrás. No, no, que no, que no. Está bien. ¿Te echamos para atrás? No, está bien. Tú, cuando tosas para allá, ya está. No te has ido, no te has ido. Oye, lo de la hipocondría es verdad? Sí, sí, de verdad que sí. Hostia. Es que aquí tenemos otra hipocondríaca, que hoy me lleva diciendo todo esto. Soy... Pero soy muy hipocondríaca, además. O sea, mucho. No tengo nada malo, Mickey. A ver, a 38 de fiebre algo bueno no hay. 38. 38 se dice porque es una cifra redonda, pero no estaré ni en 36 y medio. Estoy hot. Estoy hot. Tengo que hacer un disco, tengo que... Es la resaca de ayer, es que ayer se lió. ¿Ayer se lió? Se lió. Bueno, vamos a pasar el tema. Seguimos, seguimos pasados. Pasamos con un tupido, velo, directamente. Corramos un estupido. Y, de hecho, vamos a ir a algo mucho mejor, ¿vale? Es la metralleta, que te va a encantar. ¡Dentro la metralleta! Vamos para allá. Vale. Eso. La metralleta. Esto te quita cualquier tipo de hipocondría, ¿vale? Me están pillando todo el rato bebiendo, que parezco aquí un alcohólico. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Mira ahí. Hola. Estrella Damm. La cerveza de todo el mundo. Hipocondríaco, pero bien que chupas el botellín. Aquí hay que chuparlo todo. Aquí hay que chuparlo todo. Muy bien. A ver, la metralleta. Es una sección que tenemos de preguntas comprometidas, muy comprometidas. Me parece muy bien. Me parece genial, ¿no? Me encanta. Muy bien. Tienes que contestar en menos de cinco segundos y con consistencia, ¿vale? Directamente. O sea, vale. Si no, pierdes. Y toso. Lo voy a hacer rápido. ¿Vale? Rapidísimo. ¿Estamos? ¿Estamos preparados? ¿Volver a participar en OT o en Eurovisión? Eurovisión. ¿Tienes más o menos de 100.000 pavos en el banco? Menos. ¿Dormir, comer o follar? Follar. Estaba clarísima. ¿Crees en Dios? No. ¿Y en el horóscopo? No. ¿TikTok o Instagram? ¡Instagram! Creo que TikTok cada vez más, ¿eh? Repítelo, repítelo. ¿TikTok o Instagram? TikTok. Vale, vale, ahí está. ¿Cante? ¿Seguro que no crees? Es porque dice que no creo en Dios. ¡Claro, claro! Oye, que sí, que sí. Que sí que creemos. Que para adentro. Está todo bien. Siempre. Todo bien. Jesus. Siempre. Tres, tres, a muerte, Jesus. Te queremos. Siempre Messi. ¿Cantante de OT sobrevalorado? ¿Qué coño? Mickey Núñez. Sobrevalorado. ¿Salir de fiesta o Netflix and chill? Netflix and chill. ¿La mejor colabo que has hecho? Carlos Sánchez. Vale, 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 vale. Es la primera que se me ha pasado por la cabeza. ¿Ver a tus padres haciendo el delicioso o que te vean ellos a ti? Que me vean ellos. ¿En serio? ¿Puedes imaginarte el trauma que puedes suponer ver a tu madre o a tu padre encima del otro? Claro. Mientras sudan y gimen. Y sudan. Sí, sí. O sea, son muy de sudar tus padres por lo que ven. Vale. Y sí. Prefiero que me vean a mí y hacer como... Todo bien, mamá. Gracias. ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas? ¿Queda una foto? No, no. Directo, directo. ¿La peor colabo que has hecho? Eso no... ¿Puede ser? Eso no existe. ¿Fuera? ¿No pueden ser cantantes o pueden ser marcas? ¿Pueden ser momentos, programas? Por ponerme en camisas de once varas. Vale. La dejamos ahí. Gracias. Estará comprometida. Joder, pero es que si no somos... Es que no hago nada que no quiera. Entonces, es como que no puedo... No puedes tampoco. O sea, no hay ninguna que hayas dicho... No, claro que no. Estaría feo decirlo. Está bien, está bien. Vale. Nada, listo. Pasamos adelante. Una menos para ti, un punto menos. Tú sabrás. ¿Dejarías de cantar por un millón de euros? No. ¿Un millón de euros? Ni de coña. ¿Dos millones de euros? Bro, soy cantante. Tengo dinero. Tengo un millón de euros en... Ah, sí. ¿Te imaginas? La peña se cree que cobramos en Eurovisión. Ya. Ah, eso es un temazo. ¿No cobráis? No, nada. Cero euros. Bueno, nos dan muchísima promo, obviamente. Y nos dan, o sea, un escaparate de la hostia. No, nada de nada. Ahora que has vuelto de la venda. Era como... Eh, no. La venda ya cayó, pero cayó también con mis ingresos. Ah, la cartera. Sí. Pero, bueno, igualmente. O sea, se paga en especial, está claro. Pero de verdad que no hay nada, nada, ninguna compensación. Además, no, no. Además, el problema que yo tuve es que la canción me la dieron dentro de lo T. Por tanto, yo no tengo ni un 1% de SGAE. O sea, yo no recibo... ¡ZABO! ¡EUGOS! O sea, tú la venda ya casi que no la... Cuando la gente le pone Spotify ya... La quiero muchísimo. Sí. Este año empezamos la gira con la venda. ¿Ah, sí? La gente responde muy bien a la venda todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es que yo lo pienso y digo, vosotros con la venda, tú con la venda hubo un momento que llegabas a la cama, la venda ya cayó y hoy, ¿no? Sí. O sea, como de repetirlo tantas veces. La ensayábamos 70 veces al día. Hostia. Pero, ¿de verdad? Sí, sí, 70. Con pase y con... Es que Focas de Panjali, ¿no? El griego que era el director artístico, que fumaba Aikos por primera vez en España había un señor... Qué mal huele el Aikos, ¿eh? Qué cosa más... Bueno, no huele tan mal si quieren patrocinar este programa, quiero decir, es un tema que se puede hablar. ¿Cómo nos gusta Aikos? ¿Cómo nos gusta Aikos? ¿Y qué olorcito más rico tiene? Sí, sí, como tostado, ¿no? Como tostado, como fósforo. Como a puta mierda. Como a puta mierda. Ya por terminar. No va a patrocinar aquí nada. Pero sí, o sea, que formaba Aikos, director creativo y tal. Yo luego te voy a preguntar por Eurovisión, porque nosotros aquí desde la productora somos muy fans de todo la escenografía y todo lo que montan ahí. Tengo alguna duda. Toda la edición de Eurovisión. Continuamos por aquí. Bueno, perdón, continuamos. Que te me pierdes. Que te me pierdes, Miki. Un millón de euros has dicho que no cobras por dejar de cantar. No, no. Bueno, vale. Podría repartir. ¿Cuáles son los sonidos más habituales al hacer el amor, Miki? Depende. Depende. Yo tengo... De ese momento cuando te pillan tus padres, ¿sabes? Ese momento de... Claro, o sea, la cosa es, si no quieres que te oigan es... Vale. Muy intenso. Vale. Gutural, casi, ¿no? Vale. Mamá. ¿Sabes? Berto Romero lo hace muy bien esto. Sí, sí, sí. O un mamá. Maravilloso. O un mamá. Si no hay vecinos y no sucede nada... ¡Ah! Vale. Ya está. O sea, tú a veces te permites el lujo de ensordecer al público. Sí, sí, sí. Es que yo soy siempre... Incluso de cortar el orgasmo con el... ¡Ah! ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Muy bien, muy bien. Había gente aquí que ha dicho... ¿Quién fue el que dijo que lo hacía como lo de las... ¿Has visto a las tortugas centenarias? ¡Ah! ¡Ah! Sí. Es un poco como también... ¡Oh, nevado! Me acabas de mezclar dos mundos ahora mismo... Pero ahora imagínate Sin Shan follando. Ya, ya. Eso es para verlo, ¿eh? Tiene que estar como bien. Seguimos. Seguimos. Di algo que tu familia no sepa. Algo que hayas hecho, puede ser de joven o tal, que tu familia no sepa. Puede ser el momento para sincerarte. ¿Pero cómo le voy a decir a mi familia las cosas que no le he dicho ya? Pues es el momento, es el momento. Piensa en ese momento, aquella vez. Aquel día que volví a casa y te di dos besos y me dijiste, ¿todo bien? Y yo te dije, sí. Cinco segundos más tarde estaba vomitando. Muy bien, un aplauso, sí señor. Todo bien. Además, los besos cuando has bebido un poquito. Además la cerveza que huele mucho. Cuando has dos besos es como... Cojo el elefante, ¿vale? Es como... Es un elefante vaca. Sí, sí, sí. Es beso de oreja. Sí, sí, sí. Y luego tal, entonces como... Puede ser que sea cierto. Yo siempre he pensado, tío, que nuestros padres tenían que saber de calle... Seguro. Todas las veces que llegabas piojillo a casa. Seguro. Además, a mí mis padres me hacían despertarles por la noche. ¿En serio? Eso en casa. Acariciándoles, te quiero más, papá. Me voy a quedar a dormir aquí en medio, ¿vale? No, sí, sí. Y a veces mis padres eran como... ¡Eh! Y me subía para el stand. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, gracias. Puta madre. Sí, 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 total. Vale, muy bien. Si te pudieras liar con un personaje Disney, ¿quién sería? Estamos hablando de hentai ahora mismo. Disney, Disney. Hentai ya se te... Es más fácil. Hentai es porno con manga. Es porno directo, claro. Ahí no hay tal. Un personaje de Disney con el que me liaría. A ver, no lo sé. Por aquí han hablado de Stitch. Mickey. Hay gente rara. Mickey con Mickey. ¡Uy! Dos ratas, ¿eh? Juntas. Creo que con Tiana, de Tiana y el sapo. Me parece muy guapa. ¿La mujer sapo? Y con el sapo también. Si hay que pasar por el sapo, se pasa. Se pasa por el sapo. Vale, muy bien. Y luego, por último, el Capra Diner o You No Te Pierdas Nada. ¿Perdona? El Capra Diner, lo repito. ¿En You me han dado alguna vez cerveza o ha habido un público maravilloso como el que tenemos hoy aquí? ¡Olé! Es que es muy fácil. Es muy fácil. Es así, es así. Qué grande, qué grande. Oye, Mickey. Tema presentador. Muy bien, ¿eh? Con nota, tío. Gracias, tío. Yo te digo que es difícil. Mucha gente se queda bloqueada, vomita. No entiendo. Hacen cosas extrañas con estas exiguitas. Yo es que voy a intentar. Vale, vale, vienes ya hecho. Vale, muy bien. Oye, mira, pues te voy a dejar con un vídeo, ¿vale? Porque aquí somos una productora en Capra, como te he dicho antes. Y para que veas un poco la que tuvimos que liar para montar lo que está hoy aquí, ¿vale? Vamos a echar un vistazo y así hacemos un internet. Vale, 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 vale. ¿Veis esto de aquí? Es el Team Capra. Personas sin ningún tipo de formación en reformas, obras o saneamientos. Pero que por obra del destino acabaron tirando muros, quitando corcho y hablando con proveedores para que los estudios Capra fueran el mejor espacio audiovisual de todo Madrid Centro. Sí, habéis oído bien. De todo Madrid Centro. Demostrado. Con papeles. Y es que, a ver, la historia random de Capra de hoy trata de cómo pasamos de una oficina de no más de 50 metros cuadrados a otra con más de 500, con bodegas del siglo XVIII, con un pozo de 7 metros y una moqueta con manchas de más de 100 años de antigüedad. Nuestra idea era montar los mejores estudios de todo Madrid y, sobre todo, crear un espacio donde pudiéramos conseguir los mejores resultados audiovisuales para nuestra querida marca Capra. Un laboratorio de ideas que nos diera pie a hacer cosas tan locas como montar un partido de basquet indoor, una hamburguesería a tamaño real y, la verdad, es que, bueno, creo que lo estamos consiguiendo. Así que, nada, a partir de ahora nos llamamos Reformas o Construcciones Capra. Te alicatamos, movidas o lo que quieras. ¡Lámanos! Eso es, un aplauso. ¡Guay, muy bien! Enhorabuena, ¿eh? Sí, señor. Bueno. Está muy chulo. Esto, llegamos aquí y esto era todo campo, como quien dice antes. Correcto, correcto. O sea, que lo montamos bien. Oye, Miki, ¿te lo estás pasando bien? La verdad es que sí, desde que me has dicho... Pese a mi enfermedad. Pese a tu enfermedad, que espero que no sea contagiosa, porque es posible que te reviente la cara. ¿Te imaginas? ¿Y me contagias algo? Yo me comprometo a que si... Bueno, no lo voy a decir. Vale, mejor. Si no, ya vaticinamos cosas que no son. Yo te iba a preguntar por Eurovisión de una cosa que sí que tengo muchas dudas. Dale. ¿Cómo coño cambian de escenario? Eh, tío. O sea... ¿Cómo consiguen que en menos de qué? Que son tres minutos del vídeo ese que ponen de I love Spain. Que es un vídeo, la verdad, que parece de imágenes de archivo muchas veces. Sí. ¿Qué te pasa? Se me ha dormido la pierna. Se me ha dormido. Se me ha dormido. O sea, te daría un masaje, pero como no me quieres ver... Vale, no te toco, no te toco. Ahora pedimos más. No, ya está. O sea, hay como... ¿Sabes los minions? Sí. Pues hay como muchísimos minions a la vez. Vale. Corriendo. Es una cuestión de gente, ¿no? Literal. O sea, yo me acuerdo en mi año que acabó... No sé quién toco antes que yo. Australia. La tía esa de las perchas así que daba vueltas, ¿sabes? O sea, que... Y de repente me dice... ¿Cómo coño van a hacer? Que se vaya esa percha de ahí y van a montar una casa. Claro. ¿Por qué? Porque luego... Yo lo que me imaginaba en mi cabeza era que esto era el escenario, aquí, hasta aquí, y todo de atrás, nave industrial. Literal. Es eso, ¿no? Era eso. Era eso. Entonces, apartaban las cortinas rapidísimo y salían ahí... ¡Ozaa! Y salían todos a muerte. Y además, era como un sistema muy fácil, porque el mismo enchufe, donde enchufabas la luz, el enchufe para aguantar la casa. O sea, está una obra de ingeniería... O sea, tú te fijaste en el enchufe. Fue increíble. O sea, es que además eran como mucha gente corriendo desde los lados. O sea, yo... Y ahí estaba. Y enchufaban y todo ya tiraba. Y realmente la casa tenía luz, tal, no sé qué. Que a lo mejor son 30 segundos, ¿eh? ¿Y tú de ensayos cuánto tenías, más o menos? Dos semanas antes estuvimos allí. ¿Pero todos los días de ensayo? No. Había días que eran promos y demás. Y otros... ¿Esto es verdad? No. Y no lo chupes. Vale. A mí me encanta chupar. No. Pero días de ensayo, pues a lo mejor de las dos semanas, ocho días. De las dos semanas, ocho días de ensayo, el mismo, y hacerlo... Aparte de que ya venías de todo el puñetero año ensayando. Sí, sí, sí. Tela, tela, tela. Para luego te salga mal, ¿sabes? O sea, que la mezcla son Minions y una nave industrial. Correcto. Lo que yo pensaba. Y está Gru desde arriba gritando, ¡Vamos allá! ¡Cambio! ¡España! Y ya está. Y el vídeo ese que hacen así como muy... ¿Sabes los vídeos que te digo? Estos de Eurovisión de cada país. Ah, sí, los de la presentación. Nos encontramos en Londres. En casa de... Desde la plaza de... Sí, sí. Literal. Sí, sí. Eso en algún momento lo cambiarán porque es un poco... ¿No es demasiado pasteloso? ¿Vosotros que os gusta Eurovisión, os gustan esos vídeos? No está mal, ¿no? Que salen chicos de repente tomándose un batido. Que da como... Que da miedo. A mí me da miedo. No, a mí me... Me hicieron ir a un campo de fútbol. ¿Anda? A grabarlo. Sí. Sí. Me dijeron, este chaval es un puto tero vacío de mierda. Vamos a llevarlo a un campo de fútbol. A un campo de fútbol. Fútbol, 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 fútbol. Ahí, fútbol. Que de cuatro toques al balón le grabamos. ¿Tú saliste tocando el balón ahí? Eso es muy poco Eurovisión, la verdad que sí. La verdad es que sí, pero es que me gusta el fútbol. Estás fuerte, ¿eh? Yo te estoy viendo y tú estás fuerte. Sí, pero no es del fútbol, ¿eh? Es del batiporriti. ¿Eh? Batiproti. No, batiproti. Ah, batidos de proteínas. Batiproti. No, ahora hace tiempo que no. No, pero me como un cacho de algo que tenga proteínas y ya está. Pero bueno, toco campo de fútbol. Hago mucho ejercicio, sí. Campo de fútbol. 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 ¿Y eso te dieron a elegir o dijeron tú al fútbol? Ah, tú al fútbol. Tú al fútbol. Tú al fútbol. Claro. Además, me pusieron una camisa blanca que yo pensaba, es la mejor. Para llevar armas a hacer tirarme aquí al suelo para quedar una camisa blanca maravillosa. Oye, mira, hablando de Eurovisión, me dicen aquí los compañeros que es que nosotros somos muy fans de un vídeo que hay de Eurovisión de un tío con un Segway con la cámara que es espectacular. Vamos a verlo porque para hacer estos planos, mirad la que hay que liar, ¿eh? Mira, ¿eh? Este es el plano, ¿vale? Una cámara que va directamente. Mira el tío en dónde va montado. Va montado en un Segway con una cámara de 40.000 pavos. Salta del Segway y da vueltas alrededor. Eso es muy heavy, ¿eh? O sea, es la realización de cámara y vídeo que tiene Eurovisión. O sea, tienen que hacer lo que les pidas. Es el tío. Si quieres que se te incendie la cara, lo tienen que poder hacer, ¿sabes? Y a estos le dijeron, quiero que venga un tío con un Segway. ¿De un Segway directamente? Y le dijeron, por supuesto que sí. ¿Qué más quieres? Sí, además creo que es un buen momento para combinarlo con otro vídeo, que es que, se me ha olvidado decirlo, que es que de OT tenemos highlights también. Y hay un highlight que yo quería poner aquí. ¿Mío? Que nos hace mucha risa. No tú y yo. Ah, vale. Creo que tú y yo no sé si había alguno. Yo es que no tengo muchos highlights. Tú no tienes muchos highlights. Ah, es que soy un chico callado que no la lía mucho. No, no, ya está. Mira, vamos a ver este momento. A ver qué opinas. Ay, que me he equivocado. Me he equivocado. ¡Olé! ¡Hay un aplauso ahí! ¡Qué maravilla! Que me he equivocado. Que me he equivocado. ¡Olé! Esa mejor. Dime que no, dime que no, eso no es profesionalidad. Me he equivocado. ¡Me sude, coño! Claro. Ahí está. ¡Olé! Me he equivocado. Me encanta, me encanta, sí. Es me he equivocado. ¡Olé! ¿Sabes? O sea, termina como... ¡Olé! ¡Olé, mi coño! Me he equivocado, pero... ¡Olé! ¿Tú tienes algún momento así de tu edición, algún highlight que tú digas? Hostia, aquí... Este fue el vídeo de esta edición. Me metí un gallo ensayando. ¿Tú? Sí. Bueno, ensayando. Uno. Yo me tocó cantar una canción llamada El patio, de Pablo López. Aquí se acuerda la gente por lo que sea. Sí, por lo que sea, ¿no? Qué gracias. Tengo que pedirle... Le he encantado las gracias porque me hicieron favorito y me salvaron. Porque ese día me iba a mi puta casa, pero vamos, de cabeza. La cosa es que... A ver, a mí las canciones así como que no estaba acostumbrado a hacerlas. Además, estaba en un tono un poco bajo, tal, no sé qué. Como se dieron un suceso de sucesos un poco tal. Total, que antes de empezar la gala me dice Roberto Leal... Por cierto, Miki. ¡Pablo López! Y yo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, con Pablo. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, fue como un poco del palo... ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Sí, sí, porque ahora, en el peor puto día de mi historia. Y se me acercó la oreja y me dijo... Tú tranquilo, está envenenada. Está envenenada. Y yo pensando, ¿está envenenada la canción? Tú hipocondríaco hasta arriba. Claro, o sea, está envenenada. Y me dijo que está envenenada la canción, que hiciera lo que pudiera. Y era como... Joder, Pablo. ¿Y eso qué significa que está envenenada en vuestro argot? Pues que él la escribió cuando lo estaba pasando muy mal. Entonces, que es una canción que le hace llorar siempre, que nunca le acaba de salir bien del todo. Él dice eso, pero Pablo López es el puto amo y le sale siempre bien. Entonces, yo me acuerdo estar como súper nervioso, porque yo era la primera vez que tocábamos con Manu Guish, con el piano. Vale. Y yo estaba puesto así en la peseta. Recto como un puto palo, mirando a Pablo López. ¿Qué va a pensar de mí? O sea, es que todo mal. Todo mal, Pablo López. Pablo, encima me ha dicho que está envenenada. Me ha dicho que está envenenada. Estoy aquí... También Pablo López ahí, ánimos cojonutos. O sea, también una sensibilidad... Y de repente, estoy con el micrófono cogido para abajo. Y solo he escuchado a la gente diciendo... La gente del público... Entonces, de repente, digo... ¿Cuándo puedo empezar mano a tocar? ¿Sabes? Y me giro y estaba Manu. Como dándome la entrada. Y yo no escuchaba nada porque tenía el micrófono para abajo. Y era como... Fuera. Vete de mi casa. ¿Está aquí? Hostia, yo es verdad que he visto algún programa en el que se ve que claramente algo ha fallado. Me dicen por aquí que tenemos el vídeo. Dios, no lo hagáis. Un vistacito rápido, por encima. Vamos a ver qué tenemos por ahí. ¿Ves? Yo ahí no escuchaba nada. Ahí le vemos recto. Y ahí dije... Vale, perfecto. ¡Bohadre! Ni una nota. Ahí ya entró. Eh, bastante bien recuperado. Bastante bien recuperado, ¿eh? Y Pablo López Aya su puto rollo, ¿eh? Disculpa, está parado porque nos tiran el canal. Gracias. Ah, vale, que nos tiran por copyright el canal. Vale, vale, vale. Te has salvado ahí. Muy bien, muy bien. ¡Viva el copyright! ¡Viva el copyright! ¡Viva! Oye, pero yo te tengo que decir que lo salvaste bastante bien. Pero que me estás contento. Es verdad que empezaste un poquito en Narnia y ya luego ya... Ya entré un poco a... Sí, sí, sí. Pero bueno, son gajes del oficio. Lo hacéis muy bien. Yo te digo, me salvó la gente. Si no, me llegó a ir, pero a vos de cabeza. Oye, muy bien. Mira, pues nada, vamos a pasar a la siguiente sección, si te parece, Miki. Claro. Que es una de las secciones que nos ha hecho famosos este programa. Qué famosos, qué flipados. No nos conoce nadie todavía. No pasa nada. Vamos haciéndolo poco a poco. ¿Qué pasa? Bueno, gracias. Muy bien. Un aplauso para mí. Hay que sentarse de frente. Hay que sentarse de frente. ¿De frente? Luego los diez pavos, luego ya. Y a ver, es una sección que lo llamamos el fake talk. ¿Vale? Es básicamente mentir a cara perro. ¿Vale? A cara perro. Me gusta. Es mentir, es ser falsos, como el beso de una suegra. Ser falsos a mal, ¿vale? No, 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 no. No es esto, por Dios. O sea, el talk que me estaba generando. ¿Qué estás haciendo? Entonces ahora el elefante es elefante y la vaca es vaca. Bueno, como debe ser. Vale, como manda. Como manda. Los cánones. Ahí está. Los principios. Como manda la Biblia y España. Y el BOE. Acuérdate que Dios nos está mirando, que pasan cosas aquí cuando nos metemos con... Es verdad, perdón. Vale, entonces yo aquí, como se trata de mentir a cara perro, luego de aquí sacamos el vídeo, lo sacamos fuera en TikTok y como la gente no se empeña en mirar a ver si es verdad o mentira, se lía, se lía, ¿vale? ¿Puedes meter tú la cartela? Se llama Fake Talk. A esa cámara. Dice, dentro Fake Talk. En plan, pero muy americano. Vale. Dentro Fake Talk. Es muy bien pillado. Sí, sí, sí. Vale. ¿Tú también vas al gimnasio? No, 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 coño, no. Ah, vale, perdón. Era que tú también te vas al gimnasio. Sí, yo también le doy. Le estoy dando ahora. Con picayo, ¿eh? Ahora estoy flojo, tengo ahí a mi gimbro. Epa, epa. Gimbro, eh. Él sí que se nota que es un poco gimbro. Luego nos echamos un pulso. Vamos. No, 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 no lo vamos a hacer. Un pulso ahora mismo tú y yo. Mira, mira, te voy a decir una cosa. Escúchame un pulso ya. Yo ya soy suficiente... Bro, furbo, coches y todo eso, como para que ahora tú y yo nos saquemos el pene aquí directamente es una batalla de pollas. Sí, tienes razón. Luego te echo un pulso fuera de cámara. Fuera, fuera. También te digo, todo esto es vacío. Es vacío. Está vacío. Es gimno. Yo seguro que le das. Yo seguro que le das. Oye, mira, dicen que el fake talk... Fake talk. Ahí hay un tema que es que tú conoces a Lola Índigo, ¿no? Claro. Y si invitamos a Lola Índigo aquí al programa, desde tu móvil, ¿cómo lo verías? Porque me dicen que está ahora mismo en directo en Instagram. Venga. ¿Pero por Instagram o por WhatsApp? ¿Pero cómo le conectamos? ¿Por Instagram o por WhatsApp? Pero una cosa, esto a Lola Él se lo va a tomar falta. Pues vamos a dejar que termine el directo y luego le llamamos. Hay que respetar sus tiempos, chicos. Yo os lo he dicho. Lola Índigo. Yo lo que no tengo es cobertura aquí dentro. No lo haga, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo que no? Lola Índigo es... ¿Por qué tiene mala hostia Lola Índigo? ¡No! Lola Índigo es de las mejores personas que conozco, pero es muy profesional y no le toques los putos ovarios cuando está haciendo algo. Está bien saberlo. Está muy bien saberlo. Que venga y... Hay una llamada y tato. No es posible hacerse la... ¿Y sabiendo que estamos aquí en medio? Sí. Malamente. Malamente tratará. Bueno, pues cuando venga Lola Índigo aquí, que va a venir... Eso es. Le diré... Llama a Miki. Llama a Miki. No iba a decir, se lo toma fatal. No, no. No, pero que una cosa, que estamos viendo aquí a Lola, a Miki como si fuera un demonio. No, no, no. Tiene pinta de ser muy maja. Muy maja. Lo que pasa que si tiene hasta un documental. Sí, sí, sí. Es majísima. Sí, sí, va bien. Vale, pues vamos a cambiar de idea. Venga. ¿Qué te parece si hacemos un fake talk en el que decimos que vas a ser uno de los próximos profesores de OT? Sí. Ese puede estar bien, ¿no? Sí, se va a aparecer. Se imagina. Y he pensado, y he pensado, para darle la chispita, junto a Rafael, Estopa y Badguial. ¿Qué os parece? Venga, vale, vale. ¿Sí? En plan de... Entonces, yo hablo contigo, ¿vale? Es como si fuera una pregunta... Vale, eso es un corte, es un corte. Es un corte. Vale, perfecto. ¿Vale? Perfecto. Entonces, yo te digo, Miki, oye, tal, alguna cosita de OT que se pueda contar ahora, tal, no sé qué. Y tú dices, pues, bueno, la verdad es que, en exclusiva... Sí, sí, se lo he entendido. Ah, vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Es que... La fiebre. Sí. Tenemos ahí. Venga, pues empezamos. ¿Estamos ready? Sí. Estoy bien peinado. Que esto se va a hacer súper viral. Vale, vale, vale. Venga, va. Tú estás. Vale, yo estoy como súper tranquilo. Chicos, qué guay. Furbo. Muy bien. No me jodas. Es que si no, no puedo empezar. Perdón, perdón. Vamos a empezar. A ver, Miki, una cosita. Bueno, conocido por OT, por todo el mundo, se viene una nueva edición de OT. ¿Algo que nos puedas contar tú, así, algún...? A ver, yo no sé si puedo decirlo. ¿En qué? ¿Oté dices? Sí. La cosa es que el otro día me llamó Tinet y voy a ser profesor de la academia. ¿Que vas a ser profesor? ¡Un aplauso para eso! ¡Olé! Es muy guay, la verdad es que tenía muchísimas ganas, porque además es que está en Terrassa la academia, o sea que voy a ir con mi coche, voy a aparcarlo, voy a darme a mi casa. Estás ahí al lado, en bici, vas en bici. En bici, en bici, eso es. En bici. Y súper bien. Bien, y lo guay son que comparto, pues eso, gente muy top. ¿Pero se pueden decir también? Yo creo que sí. ¿Con quién comparto? A ver, no sé si conocéis a una chica que se llama Vakial. Vakial, hombre, cómo no, Vakial. Con Vakial. Va a estar Vakial. Además ella muy en su trap, en su movida, supongo que también... Allí, sí. Va a estar Estopa. 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 Fichajazo también, por favor. Los dos. Estopa. Sí, sí, los dos hermanos. Los dos hermanos. Van a estar en clase de interpretación los Estopa. Ellos son muy de interpretarse. Ellos, interpretación, Vakial, vocal coach. Vale. Y luego... ¿Quién estaba el otro? Ahora no me acuerdo. Pero era también muy conocido, ¿eh? Sí, o sea, no... Rafael. Pero no me acuerdo. Es mayor, ¿eh? ¿Por eso? Sí. ¡Ah, coño, sí! Rafael. ¡Rafael! ¡Rafael! Pero vamos a ver. No había caído. ¡Buah! Tú, pero estos son tres fueras de serie. Sí, cuatro. ¿Cuatro? Porque son dos y uno, cuatro... No. Sí, sí, sí. Y yo. Y tú también, que tú también estás. Sí, sí, muy bien. Oye, pues un aplauso para ellos, sí, señor. Va a estar chulo, va a estar chulo. Oye, muy bien, ¿eh? Sí. Oye, tú lo de interpretar te sale solo bien, ¿eh? Es que yo estudié interpretación. Ah, también. A mí lo de cantar me vino después. ¿En serio? Sí, sí. Eso suele pasar a veces, ¿no? Yo estoy interpretación. Hay gente que luego canta y luego se va a ir a la interpretación. Mira, me dice el movilantorn surullós. ¿Quién es ese? Este me dice que estamos aquí gritando a más de 90. Ah, que hay de masa. Vamos abajo, 90 decibelios. Chicos, chicos, mis lejos sufren. Que si no, la Perwatch se pone sensible. No, es coña española. Mira, yo tengo aquí un... ¡Uh! Vamos a... Tú, tú ya... Perdón, sonido. Acabas de abrir un melón que no quieres abrirlo. Esto es un medidor de decibelios. No sabes que puedo gritar más fuerte que nadie. Escúchame una cosa. Estás flipando. Tenemos aquí... Yo tengo ahora mismo... Esto es... Me siento como una pelea Pokémon. Yo tengo aquí... Mira, mira mi Pokéball. Abre la Pokéball. Ahí está mi Pokéball. ¡Oh, mamá! Tengo a Albert. Albert... Bueno, está entre Albert, Anton Loffer. No sé si sabes quién es. Sí, claro. Anton Loffer tiene el récord junto con Albert en 130 decibelios. Dame más. Alejo tú 130. Tú tenías 128. Bueno, yo creo que os peguéis y quien gane... Vale, aquí la movida. ¿Tú crees que puedes batir el récord? Piensa que mi madre es profesora de castellano. Entonces él... ¡Sí! ¡Eh! Silencio. Lo tengo muy bien aprendido. Lo tienes metido. ¿Y tú crees que con eso vas a llegar? Yo creo que no, pero bueno, vamos a ver. Vamos a intentarlo. Apaga el micro, ¿eh? ¿Estamos? Vale, agárralo tú porque... Sí, ahí. Ahí, a cámara, a cámara. Además, además, vas a hacer la cartela de la siguiente sección que se llama tú invitas. Dices tú invitas. Grita tú invitas con fuerza. No, pero yo tengo que gritar, no puedo gritar. Ah, tienes que decir... ¡Tú invitas! Ah, no, no tiene tanta fuerza. No, no, y se ha movido. Esto está mal. Está feo. A ver, a ver. Ah, porque está en hold. Ah, amigo, claro. Hold es aguanta. Eso dice. Increíble. Cien, cien, cien. Bien, bien. Es que también, al hacerlo tan progresivo, es más difícil. Que sea... ¡Eh! Eso es. Sí, o más... Pero cágate en algo. Cágate en... Me voy a cagar en qué. A ver, a ver en qué me cago, ¿eh? Cágate en Satán. Porque ya que Dios no nos deja, en Satán. Y me cago en Satán. ¡Me cago en Satán! A ver. 112. Va subiendo, va subiendo. ¿Alguien que crea que lo pueda hacer mejor de aquí del público? ¿Quién? Ah, que lo haga yo con más ganas. Yo lo reviento. A ver, pero es que tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar, Alberto. A ver. Una más. Te damos un... Hay que agarrar el chakra. A ver, sácalo de dentro. ¡Y! ¡Hostia! 129. Nada mal, nada mal. Un aplauso. Me da, tengo un bolo. Guau, ¿eh? A que alguien vaya a comprobar que está bien. Que alguien vaya a comprobar... Madre mía. Es que se pica mucho, se pica muchísimo. Lo he visto, lo he visto. Pero que sepas que 125, ¿eh? 125. Aquí ha puesto 125. Muy bien. Vale. Pues habiendo hecho esto, ya te hemos dejado sin voz. Sí. Mañana tengo concierto, ¿eh? Mañana tienes concierto. Pero vosotros esto lo tenéis muy, muy, muy... Sí, hay que cuidarse antes de los conciertos siempre. Vale. Y... Sí, sí. Oye, ¿te estás quedando sin? ¿Quieres...? Me he quedado sin, pero no, otra no. Vale, vale. Pues no se queda ahí. Otra no. Vale, tengo otra idea de fake talk. A ver qué te parece. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Me la he perdido esta. Nada, nada. Otra idea de fake talk son... Los artistas se tienen que reinventar. Vale. Y aquí tienes que decir tú un poco. Yo, por ejemplo, ahora me voy a abrir OnlyFans. Vale. Pero con un contenido diferente. Tipo cantando en la ducha. Vale. O desnudo haciendo crossfit, pero cantando. Con un buen micrófono. Con un buen micrófono en la mano. Vale. Algo así. ¿Qué te parece la idea? Me parece bien. Y que la gente entienda que ahora te puedes seguir en OnlyFans. Perfecto. ¿Vosotros le seguiríais en OnlyFans? No les preguntes eso, por ejemplo. Vale, vale, vale. Es que la gente luego le gusta. Yo creo que es el mensaje que más recibo en Instagram. ¿En serio? Es fuerte. ¿Hazte OnlyFans? ¿Te lo dice la gente? Y que les enseñe los pies. Tío, yo siempre he querido dedicarme a eso, tío. Ah, ¿hacer fotos de pies? Me hago fotos a mis pies y ganar dinero por ellos. Eso, maravilloso, hombre. Hay un señor en la Gran Vía que hace preguntas a la gente y hay unas... Bueno, veremos a ver si eso es verdad o no, pero bueno. Bueno, ¿qué hago? ¿Enseño mis pies? Puedes enseñarlos si quieres. O sea, muy feos. Hombre, si quieres coger y decir que quieres ganarte la vida con el contenido en OnlyFans de tus pies y enseñar los pies, es up to you. Venga. ¿Sí? Sí, hombre. O sea, lo del contenido cantando en la ducha y eso lo dejamos. Lo vas a hacer un picadito. Es que era mejor eso. Es por el tema de que cantas... Es que llevo calcetines. Ya, se quitan los calcetines también, ¿eh? ¿Ah, sí? Cada vez siete días, más o menos. ¿Los pies? ¿Queréis los pies? ¿Qué queréis, los pies o cantando? Mírame los pinreles. Tienes buen peana tú, ¿eh? Sí. ¿Cuánto? Como mínimo tener algo grande el cuerpo, tío. Algo tocó. Algo, ni que sea algo. Vale. En 43, 44. Vale, pues hacemos eso. Te lo digo y tú dices... Vale. Tú, los pies los colocas aquí... Vale. ...y hacemos la movida. ¿Quieres que me quite el zapato ya? O sea, lo tengo ya quitado. Y así, es como que no me grabes, no me grabes, no me grabes. Tú, pero se ha sido... Así de repente. Venga. Eso es. Eso es. Bien. Bien. Vale. Cuenta, sí. Empieza el fake talk. Ya habíamos metido una... Es que son feos de cojones. Pero están súper limpios. Hombre, no te jode. Claro, claro, no, está muy bien. Pero puedo coger cosas. Te pongo un 7,5, ¿eh? Vamos a dejar esto aquí porque lo voy a coger con el pie. Yo igual te sigo con OnlyFans. Vamos a poner, como a Prit, como le peques con el este a... No, que lo cojo con el pie luego. Ah, lo vas a intentar coger y hacer jueguecitos. ¿Intentar? Bro, no me conoces. Vale. Venga, vamos a ello. Venga. Bueno, Miki, sabemos que muchos artistas se están como reinventando, intentando como entrar en nuevas redes sociales y demás. ¿No te puedes reír porque me río yo? ¿Vale? ¿Vale? Hay que empezar serios. Vale, venga, ya. Brr. Brr. Pero para allá el brr. Brr. Gracias. Vale, ya, estoy. Bueno, Miki, nos cuentan por aquí muchos artistas que se están como reinventando, entrando en nuevas redes sociales. Pero, chicos, un poquito de ayuda por aquí. Por favor, por favor. Es que esto es imposible. Ay, me he hecho daño en el brazo. Venga, vamos a intentarlo. Última vez. Última vez. Bien, bien. Ahí está. Sí, lo estás poniendo facilísimo. Vamos a ello, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, Miki, hay mucha gente y muchos artistas que nos están... Ya, lo juro, ¿eh? Lo juro. Pero es que no te rías, cabrón. Pero si no me estoy riendo yo. Pero si estás con una risa de cabronazo que te estoy mirando para abajo. Vale, pues no me mires. Vale, ahí. Te voy a mirar. Vale, yo estoy aquí. Bueno, Miki. ¿Estamos, no? Equipo, ¿estamos? Vamos a darle. Vale, sí. Está mejor porque la gente va a decir, estos son 100 problemas en casa. Vale. ¿Estamos, no? Estamos, estamos. Bueno, Miki. Dime. Hay muchísima gente y muchos artistas que nos dicen que se están reinventando en redes sociales. ¿Alguna red social así que tú...? Pues mira, yo ahora quiero empezar a probar el OnlyFans. ¿Qué dices? Sí, porque, o sea, realmente hay mucha gente que, o sea, como que me lo dice, no entiendo por qué, pero hay gente que me lo dice. ¿Sabes por qué creo que es? ¿Por qué? Por el pie. O sea, si te fijas... Hostia, sé que es un pie bonito, sí. Uy, tiene como pelitos, ¿te has dado cuenta? Es verdad, tiene como pelusilla. Tiene como pelusilla, pero ¿por qué razón tiene pelusilla? Pero el calcetín que es nuevo a lo mejor, ¿no? Es verdad que es suave, ¿eh? Es verdad que es... Y te han pedido, o sea, la gente ya ha visto antes el pie. Yo creo que sí, que lo he visto alguna vez antes. ¿Lo puedo tocar? Sí, adelante. Así, con un poquito... Son 15 euros. Está bien. Es suave, ¿eh? Es bastante suave. La verdad es que hay una cosa que no me gusta mucho, que es como los pelitos estos que me salen aquí en el dedo gordo. Ah, yo creo que le da un toque. ¿Le da un toque, tú crees? Mira que... Es que... Y hasta aquí el contenido, que también nos banea en el canal. Hasta aquí el contenido. Es que Albert, Albert, aparte de gritar, es el director del programa. Entonces está viendo la movida. Porque nos van a banear un pie, ¿eh? A lo mejor voy a enseñar esto también en OnlyFans. Mira, voy a... Es el pie más bonito. ¡Abre, abre círculo! Lo he salvado, lo he salvado. ¿Por qué te banean un pie? Un pie no es un pezón. Un pie no, pero un pie tan sumamente sexy... Sí, yo lo entiendo. Es muy baneable. Si es que no soy de plásticos, ya lo sé. Bueno, el fake talk del pie lo tenemos, ¿no? Sí, joder, yo creo que sí. Vale, yo he tocado un pie hoy. Qué bien. Vale, y por último... Y ya, de verdad, Miki, que te dejamos en paz. Creo que hoy has hecho suficiente. Me lo estoy pasando bien, ¿eh? ¿Te lo estás pasando bien? Bastante bien. Qué bien, qué bien. Si no fuera porque te estás sentido hecho de fiebre. Eso ha sido lo único que... O sea, que ya ha bajado la entrevista. Ahora voy a estar como dos días en toma de test de antígenos, que lo sepas. Pero si no es COVID. Y tú qué sabes. Eso está pasadísimo de moda ya. Bro, ha vuelto. ¿Ha vuelto? ¿De moda? Ha huerto. Bueno, pues eso no es COVID. Vale. Tenemos la sección... Tenemos la sección de... ¡Tú invitas! Vale. A ver, Miki. Yo... Ya sabes que este es un programa que tiene... Es bastante joven. Todavía... Pues bueno, se está yendo poquito a poco hacia arriba y demás. Entonces, lo único que te vamos a pedir es que si tú quieres, invites a alguien de tu lista de contactos a que venga aquí. Ya hemos visto que Lola Indigo no, porque te da dos hostias, literalmente, siendo todo lo maja que es, pero dos hostias de buenas. De buenas. Eso es verdad. Y luego te dice, te quiero. Pero las dos hostias te las has llevado. Teníamos aquí a Yolanda Ramos. Si has estado en lo de Paquita Salas, no sé si estás por ahí. Me flipa Yolanda Ramos. A nosotros también. Me encanta. Bryce F. ¿Ves? Yo creo que vendría Bryce. ¿Sí? ¿Tienes un número? De WhatsApp, no. ¿No? Tengo el Instagram, pero WhatsApp, ¿no? Por hacer... Tenemos aquí a Belén Cuesta, los Javis. Sí, los Javis, sí, tengo su WhatsApp, pero... Vamos a llamarlas. ¿O no quieres? Pero esto es una... ¿Es una encerrona? En toda regla. Dilo, dilo abiertamente, es una encerrona. Bueno, si no quieres llamarles, no, llama a uno. También te digo. ¿Tenéis Wi-Fi? No tengo cobertura. La clave del Wi-Fi, ya. Ahora mismo. No tengo cobertura. Ponla en pantalla, la clave del Wi-Fi. Se llama... ¿Por qué no les envíe...? ¿Capra con qué? Qué guay, estaba buscando Capra con P en los chats. ¿Tienes tú la... Un aplauso. Pasa para aquí, pasa para aquí. Sí, señor. No, no, tú no, tú no. Que tú no tienes la clave, Alejo. Un aplauso. Tienes que darle ahí... Alejo, como te venías para acá. Alejo. Pones tu cara. Ven para acá, ven. Pones tu cara y ahora me dices ahí. ¿Ves? Está ahí. Wi-Fi. Ahí está. Que nadie la coja. ¿Quién es Mario? Como si fueras todo el Pentágono. Como si nos fueran a quitar aquí datos. Ay, ay, ay. Que me he intentado entrar en una que se llama Mario. No, Capra. Capra, Capra. Mario, ¿no? Ahí, ahí. ¿Ca? Pero que no es la cuenta bancaria. O sea, no es que estáis haciendo. ¿Connected? ¿Tiempos televisivos? Incorrecto. Capra. K minúscula. Cuatro. ¿Tienes un vídeo por ahí a ver que pueda amenizar en este momento? Algo que se te ocurra si... ¡Ay, la exclamación! Vale, vale. Vale, la exclamación. Ya está, ¿eh? Ya lo tenés. Capra. ¡No, Paco! ¡Ya ha matado Paco! ¡Que se ha matado Paco! Capra. K. Cuatro. RM. ¿Qué siguen? ¿Qué siguen? Pon otro, pon otro. Cuatro, exclamación. Sí. Que esto es divertidísimo. Si son de la PM me lo sé todos. Ahora sí, ahora estamos dentro. Ahora estamos dentro, estamos dentro. Muy bien. ¿Sabéis quién? Oye, a lo mejor se te ocurre a otra persona que creas. Yo creo que tenía que venir Paola Cups, sinceramente. No ha venido nunca Paola Cups. Paola Cups, os lo digo ahora, coged la hora porque luego va a ser Aitana. Sí. Y luego va a ser inalcanzable, chicos. Hablamos de Aitania. ¿Tienes ahí a Aitana? ¿Tú también? Sí, pero Aitana no la vamos a molestar para esto. Está bailando con las babies ahora mismo. ¿Está bailando ahora? Con las babies. Ah, vale, vale. Quiero bailar. ¿Sabes qué se acaba? Sí, sí, sí. Ah, vale. Y ahora también la he dado por el de Electro. Bastante guapo, ¿eh? Adelante, a fondo. ¿Quién quieres? Natalia Lacunza. ¿Quieres Natalia Lacunza? Por ejemplo, Albania. ¿No cómo era? Albania, sí. Albania. Albania. Perdón. Pero, pero, ¿y tengo que llamarles? No me lo van a coger así de repente. Sí que te lo cogen a veces, ¿eh? Pero es que, ¿tú sabes lo violento que es hacer esto con gente? A ver, yo te digo una cosa. Natalia llamó a Chenoa. No pasó nada. ¿Quién llamó a Alex Ubago? Se la ha llamado. A Paula Gonu. Pero, ojo, Miki, que si no quieres hacerlo, no pasa nada. Yo sí te llamaba a Paula Cups, que es con la que estábamos hablando hace un rato. Venga, vale, llama a Paula Cups. La conocéis, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Al micro, al micro. Hay que hacerle al micro. Ay, al micro. Pero si es una videollamada. Bueno, pues al micro. Ah. No me lo va a coger. No. Ah, sí, me lo ha cogido. Paula, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy... ¿Dónde estáis? Ah, claro, en Toledo, que tenéis el concierto hoy. Es verdad. Bueno, estoy en un programa, ¿vale? Que te quieren traer y es chulísimo. Chulísimo. Mira, saludad a Paula. Muy bien, muy bien. Un aplauso para Paula. Un aplauso, que va a venir al programa, Paula, va a venir. Ya, ya, ya hablaremos, pero está bastante guay, la verdad. Mira cómo está apuntando al techo. Sí, el... ¿No vas a decir otra cosa? No, claro, estoy en directo. Paula, tú di que vienes y luego ya haces lo que te dé la gana. Claro. Es que tenía que llamar a alguien. Más bien. Tienes muchísimas ganas de venir. Tengo muchísimas ganas de venir, me muero de ganas. ¿Conocías el Capra Diner, a que sí? Sí, supe. Sí. Maravilloso, 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 Paula. Muchísimas gracias, Paula. Oye, un aplauso para ella, sí, señor. Que vaya bien. Mucha mierda, ¿vale? Luego me cuentas. Muy bien, oye, gracias también a Miki. Un aplauso para él, que se ha marcado ahí. Muy bien. Bueno, ya está. No ha sido para tanto, Miki, te has puesto muy tenso. Pero es que a mí no me gusta hacer estas cosas. No te gusta, pero enseñar el pie sí. Enseñar el pie sí. Es que me das una de cal, luces y sombras en tu entrevista. Luces y sombras. Porque el pie es mío. Yo creo que sé si esa persona está cagando en su casa. Pero es que hay que normalizar eso. Hemos empezado la entrevista hablando de caca y terminamos hablando de caca. Perfecto, me parece bien. ¿Se cierra el círculo, no? Se cierra el círculo de la caca. Muchísimas gracias. ¿Ya está? Ya está, ya está. Ha pasado muy rápido. Ha sido un placer tenerte aquí. Te deseamos lo mejor con el nuevo disco, que sabemos que lo va a petar. Sí, que he venido a eso. Venías a eso. El disco, como has dicho, más personal y con colaboraciones muy chulas. Estaremos muy pendientes. Un aplauso para Miki. Nos vemos todos los días a las 7. Un besazo a todos los de casa. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós.